Bueno, el último tema que me voy a ver hoy es volver a riesgo y un poco empezar a ver el lío dentro de lo que es el tema más general, de lo que es el control del sistema motor por parte del sistema nervioso, que lo van a ver un poquito más destrozado en el segundo año en el trabajo y biopolítico. Como primera cuestión, hacer como un panorama general, no vamos a profundizar mucho, porque en realidad lo van a ver más en el año que viene, pero a entender un poquito dónde incluimos la perfección. Como usted admite un poquito la anatomía y un poquito desarrollamos el crecimiento y desarrollo, el tema nervioso tiene diferentes niveles que podemos analizar una parte más caudal hacia una más rostral. Podemos hablar de un nivel de funcionamiento medular, un nivel de funcionamiento tronco y cefalco. Juan, no sé si aparece a mí o no está transmitiendo. Y un nivel de funcionamiento. 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 Los clavees. Allí. Y un nivel de funcionamiento. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve bien? Ya, a ver si me va a lanzar. Bueno, decíamos recién que como habrá visto un poquito más que nada, que habrá visto un poquito anatómico de los que contienen el sistema nervioso, podemos hablar de diferentes niveles de funcionamiento del sistema nervioso, siendo de caudal a rostral, un nivel medular, un nivel troncoencefálico, y un nivel cortical. Y habrán visto también cuando estudiaron las vías descendentes, que esos niveles más rostrales actúan en los niveles más caudales, más inferiores. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Y luego desde las motoneuronas de la médula espinal, se da la orden para el movimiento del músculo esquelético, que lo vean también desde la parte muscológica y mitología, generando la contracción muscular y el movimiento. Y también han visto que tenemos los receptores, que están en el nivel de articulaciones y músculos, que son las vallas de censar, de percibir el movimiento, y enviar esa información a otros niveles del sistema nervioso para regular el movimiento. Primero para percibir conscientemente el movimiento, y también para percibir al movimiento. El tema que vamos a trabajar hoy, que es el de... Los flecos involucran que las estructuras más rostrales, más superiores, actúan sobre las más inferiores. Si ustedes recuerdan, Un poquito diferente, pero hoy no nos vamos a meter ahí. Pero se da cuenta que las vías descendentes pueden partir de diferentes núcleos del trono cefalo, como el espancia particular, los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, y por vías descendentes, van a actuar sobre los motoneurones de las médulas espinales, regulándolas de forma incondicional, obviamente porque nacen de estructuras subparticales. De siempre, mayormente en forma cruzada, para terminar en las motoneurones de las anteriores, en las médulas finales del lado opuesto, en este caso para regular el movimiento voluntario. Pero eso lo decíamos anteriormente, como estos niveles, que por eso nos vamos a trabajar un poco separadamente, funcionan normalmente en forma armónica, y los niveles más rotales actúan sobre los niveles más caudales para generar el movimiento. Y finalmente, decíamos, en esta organización, encontramos una estructura final, la más caudal de todas, que es la que genera directamente el movimiento, que es la que se hace como unidad motora. Una unidad motora es una motoneurona alfa, el axón motor que nace de él, y todas las fibras musculares que ignoran. Entonces, todo tipo de movimiento, los movimientos reflexos que vamos a ver hoy, pero también el movimiento voluntario, porque recuerden que la vía piramidal termina en estas mismas nebulas de la anterior de la médula, van a ser ejecutadas por esta unidad motora. En base a esto, podemos definir diferentes tipos de movimientos. Los movimientos reflexos, los podríamos definir como respuestas estereotipadas, involuntarias, frente a un estímulo. Esto quiere decir que, si no hay estímulo, no hay movimiento reflexo, que la respuesta, obviamente, no depende de la voluntad, y cuando hablamos de que la respuesta es siempre más o menos la misma ante un mismo tipo. La base anatómica funcional es de que la recorrajezco, que es una estructura que vamos a trabajar a algunas diapositivas más adelante. Hay otros movimientos un poquito más complejos, que se llaman movimientos automáticos. Se pueden mantener aún en la ausencia de una señal sensorial, al contrario del reflejo que requiere un estímulo continuamente para que se produzca. Acá no hace falta esa estimulación sensorial constante. Y también el contrario reflejo puede modificarse por lo voluntario. Pero, a diferencia del movimiento voluntario, pueden mantenerse sin que nosotros estemos prestando atención y mandando el comando voluntario continuamente para ejecutar el movimiento. Por ejemplo, los movimientos automáticos son la marcha o la masticación. La masticación la empezamos voluntariamente, después en un momento se transforma en un movimiento automático y nosotros seguimos masticando sin prestar atención al movimiento. Estos movimientos se producen por circuitos generadores de patrones motores líneos, que son estructuras ya un poquito más complejas que el alto reflejo, y que se enteran también en el mismo nivel, en la médula final y el tronco externo. Y finalmente tenemos el movimiento voluntario, en el cual obviamente actúa la corteza cerebral, y es un movimiento que podemos adaptarlo y dirigirlo a los requerimientos. No es siempre la misma respuesta entre un estímulo con el movimiento automático. Nosotros nos movemos como queremos, hacen lo que queremos hacer en ese momento, en el movimiento voluntario. Aquí obviamente está involucrada la corteza cerebral. Vamos entonces ahora a abocarnos de lleno un poquito al movimiento automático. No olvidemos que va a estar integrado en todas de las otras funciones, pero vamos a tenerlo en el principio. Una decisión, la corteza inmunitaria es efectiva de un ejemplo. Hay reflejos que no son motores, vamos a entrar ahora en los reflejos motores, y pulgar los reflejos motores esqueléticos, pero les van a servir de base a entender cualquier otro tipo de reflejo. Cuando hablamos de los reflejos esqueléticos dentro del sistema motor, van a ser el más básico de movimiento. Como vimos, hacemos el reflejo, el movimiento automático es un poquito más complejo, y finalmente el movimiento voluntario. Sin embargo, los barcos tienen que el básico, se escucha cortado. ¿Quién? Gracias. No se escucha. No se escucha, profe. Gracias. Gracias. Hola, ¿me escuchan bien? No, no se escucha. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí se escucha. Ahora se escucha. ¿Se ve la pantalla si está compartiendo? Sí, se ve. Bien. Bueno, estamos claros hasta acá más o menos, ¿entendió? La verdad no se escuchó muy bien, profe, todo lo que dijo. Se fue cortando. Sí. ¿Hasta dónde se escucha más o menos? ¿Hasta dónde pueden escuchar? Sí. 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 ¿Se escuchan ahora o no? Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿Hasta dónde se escucha más o menos? Hace el nivel básico de movimiento, profe. ¿Cómo, perdón? Hace el movimiento básico. ¿Qué sería el reflejo? Bien, esta diapositiva. Sí. Sí. Bueno, les decía que, como vimos en las diapositivas anteriores, el movimiento reflejo es el nivel más básico de movimiento que puede tener el sistema nervioso, pero que es... ...anteriores. ¿Qué es lo que se escucha más o menos? Entonces, ¿de qué modo participa también el movimiento como automático? Bueno, hay todo un soporte postural que es inconsciente y que se da en forma refleja. Entonces, el movimiento reflejo lo podemos ver como el movimiento en sí mismo, pero también se integra en formas más complejas de movimiento a través de las conexiones con esas vías descendentes que mostrábamos antes. Decíamos anteriormente que, para lo que son los reflejos esqueleticos, la principal o el principal centro reflejo es la médula espinal. Recordemos que la médula espinal tiene una porción posterior con la función principalmente sensitiva, y un hasta anterior, una porción anterior, con una función principalmente motora. Esa es la ley de Bell-Maschelty que dice que las fibras afuerentes sensitivas ingresan por la raíz posterior y las fibras motoras ingresan por la raíz anterior. La forma de H, que es la sustancia gris, ahí nos vemos el cuerpo de las neuronas motoras y en el hasta posterior cuerpo de neuronas sensitivas de relevo. Y alrededor de ellas, fibras de sustancia blanca, ascendentes y descendentes, que son las que van a conectar la médula espinal con los niveles más rostrales del sistema nervioso, permitiendo esa integración que mostrábamos en la primera diapositiva. Las afuerentes sensitivas que llegan a la médula espinal pueden dirigirse directamente hacia las motoneuronas del hasta anterior, en este caso va a dar origen de movimiento reflejo, dividirse interneuronas de un mismo segmento medular, cuando damos un mismo segmento medular, lo que es la nuestra idea común de cámaras, un nivel lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, 2, pero cada una de esas metámenas es lo que se llama un segmento medular. O bien interneuronas de otros segmentos para generar movimientos más complejos, como esos movimientos automáticos, o ciertas formas de reflejos un poco más complejas que vamos a ver. Y finalmente, esas mismas afuerentes sensitivas que van a definir los movimientos reflejos, van a ascender por los días ascendentes, llevando información al cerebro, para regulación inconsciente del movimiento y la postura, y hacia la corteza para la percepción consciente del mismo. Luego tenemos en el hasta anterior las neuronas motoras, las neuronas motoras se van a disponer en forma tal que, en la parte más lateral del hasta anterior, encontramos las neuronas dedicadas a los músculos de estalla de los miembros, y en la parte más medial, encontramos las motoras dedicadas a los músculos proximales de los miembros y del tronco. Recorremos también que en el hasta anterior vamos a encontrar dos tipos de neuronas motoras. Las neuronas motoras alfa, que van a ir a inerrar el músculo estelético para generar la contracción del mismo, y unas motoras un poquito más pequeñas, que son las motoras gamma, que van a ir a una estructura que es el uso neuromuscular, pues a funcionar la vacuación descarada. Y decíamos también que en todo reflejo, la base estructural del mismo, es lo que se conoce como un arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Son todas las estructuras y procesos que median desde que llega el estímulo, hasta que obtenemos la respuesta. ¿Recuerdan la definición de reflejo? Respuesta involuntaria, estereotipada ante un estímulo. Entonces tenemos que analizar cuál es el estímulo y dónde actúa, hasta cuál es la respuesta, que son lo que hace parte de la definición del reflejo. Un estímulo, ya lo vimos en la clasidad, es cualquier fenómeno energético del ambiente que impacta en un receptor sensorial. La primera parte del arco reflejo, por lo tanto, va a ser el receptor que capta ese estímulo. Como vimos también, la clasidad lo transforma en un potencial eléctrico que viaja por la fibra aferente. El cuerpo neuronal de estos receptores se va a encontrar, y hablamos de los miembros del gangue de la raíz dorsal, al 60 la venta. La programación central del mismo interesa, como vimos también, por el acta posterior. Puede hacer sinapsis de interneurona y conectarse luego con la neurona motora, esa es la neurona efectora, la cual se va a dirigir en el desoxón al efector, en este caso, el músculo celéctrico. Es decir, aún estas estructuras van generando potenciales eléctricos, el receptor, el potencial generador del receptor, la fibra aferente genera potenciales de acción, en cada sinapsis generamos potenciales posinápticos, y luego un potencial de acción de la neurona efectora para llevar la información, que en este caso están muy pulgadas. Ustedes en cualquier reflejo que analicen, estos reflejos van a ver hoy, los reflejos que vienen, por ejemplo, el reflejo fotomotor en el ojo, reflejos de regulación de la presión arterial que van a ver en este bien en trabajo de tiempo libre, siempre tienen que analizarlo siguiendo ese arco reciente. Cada reflejo tiene que ver cuál es estructura receptora, cuál la neurona aferente, cuál es la experiencia, cuál es el efecto, porque eso nos te va a permitir luego entender cómo funciona ese reflejo. Y en base también al arco reflejo, podemos ir clasificando a los mismos. Según el número de sinapsis que haya entre la neurona aferente y la eferente, podemos hablar de un reflejo monosináptico, en este caso la neurona aferente contacta directamente con la eferente, bisináptico, si como en el ejemplo anterior tenemos una interneurona interpuesta, hay una primer sinapsis entre la neurona aferente y la interneurona, y una segunda entre la interneurona y la neurona motora, nosotros hablamos de bisináptico, y por bisinápticos hay un mayor número de sinapsis interpuesta. Como decíamos anteriormente, según los niveles medulares, el reflejo, este arco reflejo, puede estar completamente en un único segmento medular, ahí hablaremos de un reflejo experimentado, como es el reflejo monosináptico, después vamos a ver, o el arco reflejo puede involucrar varios segmentos de la medula, que son reflejos un poquito más complejos, y ahí hablaremos de reflejos intersegmentados. Y finalmente, según el origen del estímulo, pueden ser reflejos superficiales, si el estímulo actúa a nivel de la piel, profundos, si actúan tendones, músculos o articulaciones, y viscerales, si se origen alguna de las vísceras del interior del cuerpo. Acá tenemos un ejemplo de reflejos superficiales, podemos pensar en el reflejo corneal, donde el estímulo es un estímulo táctil sobre la córnea, a nivel del globo ocular, y la respuesta es el cierre para el perón. Podemos tener reflejos profundos, como el reflejo miotáctico, el mejor es el reflejo rotuliano, que es la percusión del tendón rotuliano, con la respuesta de la extensión de la pierna, o reflejos viscerales, como les dicen normalmente los reflejos del seno carotídeo, que van a ver en el que viene, que regulan la presión arterial. Y es de cómo cada uno de ellos tiene un arco reflejo, dado por el nervio aferente, un centro integrador, y un nervio aferente, que tenemos que conocer para interpretar cada uno de estos reflejos corneos. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, me lo digo. Cuando nos estamos quedando dormidos, nos vamos descorticando, y tenemos esos movimientos involuntarios en las piernas, ¿se toma como un reflejo eso? En realidad, no. Porque vos, para tener un reflejo, necesitas tener un estímulo que genere la respuesta. Esos son movimientos espontáneos. Son movimientos neoplónicos que se llaman, son movimientos como de lideración de ciertas estructuras subparticales que se ven espontáneamente en movimiento. Pero vos pones la definición de reflejo. Tiene que haber un estímulo para que genere la respuesta, y en el caso que vos estás dando, no tenés el estímulo, sino que el movimiento es espontáneo. Bien, porque buscaba el estímulo en ese caso y no lo encontraba, y bueno, era porque no lo oí. Gracias. Profe, el reflejo superfílico, Viste que era en la piel. ¿Y los profundos? Los profundos de músculos, tendones, articulaciones, que van a ser músculos que vamos a ver ahora, y los viscerales, que es los visceras, órganos del interior de los órganos. Bueno, muchas gracias. Hecha esta introducción, vamos al primero de los reflejos espinales que ustedes trabajaron en el crecimiento y desarrollo, que es el reflejo miotáctico. Como vimos anteriormente, es un ejemplo de un reflejo profundo, ahora vamos a ver y entender por qué. Siempre, como dijimos antes, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de un reflejo es en el arco reflejo que lo constituye. En el caso del reflejo miotáctico, vamos a tener un receptor que es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular es un mecanoreceptor, es un receptor sensitivo, que responde estímulos mecánicos. En este caso, el estímulo mecánico es el estiramiento. Cuando el uso neuromuscular se estira, se activa el receptor y genera el potencial generador o potencial del receptor. Si llega al valor umbral, baja un potencial de acción que viaja por la fibra aferente. La fibra aferente es la prolongación pleniférica del cuerpo de la neurona del ángulo de la raíz dorsal, si hablamos de los miembros como este ejemplo del reflejo rotuliano, que son fibras gruesas y herinizadas de tipo 1+. Esta información ingresa a la médula espinal, hace sinapsis con la neurona motora del mismo músculo que estaba el uso, en este caso el cuádriceps, la información viaja por el axón motor y termina en el detector que es el músculo esquelético y la respuesta va a ser la contracción muscular. El estímulo entonces fue el estiramiento del músculo y la respuesta a la contracción del músculo. Fíjense que el origen del estímulo está en el músculo, por eso hablamos de un reflejo profundo. Fíjense que entre la neurona aferente y la aferente hay una única sinapsis, por eso es un reflejo monosináptico y que se integra en un solo experimento medular, entonces hablamos de un reflejo ser montado. ¿Se entiende un poquito la clasificación que vimos antes en base a esto? Sí. Sí, profesor. ¿Según la cantidad de neuronas ¿cómo sería? ¿Bisináptico? ¿Cómo, Valentina, antes de que che, perdón? ¿Según la cantidad de neuronas? Puede ser monosináptico como en el ejemplo anterior. Acá tenés la neurona aferente contacta directamente con la pentadina única sinapsis. Esto es un reflejo monosináptico. Si tuvieras una interneurona en el medio tendrías dos sinapsis y serías bisináptico. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, vamos ahora un poquito a hablar más del receptor de este reflejo porque es un receptor bastante complejo y que explica también la eficacia de su funcionamiento. El uso neuromuscular es una estructura un poquito más compleja porque el uso neuromuscular está compuesto por varias fibras que funcionan como receptores. Según su forma que se llaman fibra en bolsa nuclear porque están ensanchadas en el medio como una bolsa o en cadena nuclear porque son como un bastoncito que forman una cadena. Las fibras en bolsa nuclear se llaman en bolsa nuclear dinámica o estática según cómo responden a los fibros. Fíjense que esta estructura tiene una porción receptora en el medio y en los extremos tiene fibras contractiles y como estas fibras que están dentro del uso neuromuscular se llaman fibras intrapusadas para diferenciarlo de la fibra del músculo esquelético por fuera del uso que son las fibras extrafusales. Y sobre estas estructuras van a terminar las fibras adferentes que habíamos antes en el gráfico del arco reflejo que son de tipo 1A gruesas bien guisadas y tipo 2 que son bien guisadas pero hay un poquito más finas que las fibras 1A. Las fibras 1A también van en las estructuras o las fibras de cadena en la fuerza nuclear y las de tipo 2 solamente en las detalles de la muscular. Decíamos anteriormente que el estímulo que es el estiramiento es el estiramiento y acá es importante ver la ubicación del músculo muscular. Este es el músculo esquelético este es el tendón y el músculo que está al lado de las fibras musculares esqueléticas es decir que está dispuesto a un paralelo esto es importante para entender cuál va a ser el estímulo que activen al uso neuromuscular decimos que esto se activa por el estiramiento y lo que va a actuar el uso neuromuscular es cuando el músculo esquelético se activa es decir el aumento de la obstitura del músculo esquelético es lo que va a actuar al uso neuromuscular va a activar este receptor y poner en marcha el refierzo ¿se entiende? y tenemos estas distintas fibras fibras de embolsa nuclear líneas metal estáticas fibras en cadena nuclear porque esta forma es adaptación lenta ¿se acuerdan? la descripción que vimos en la fase pasada mientras esté actuando el estímulo el receptor va a responder pero fíjense que las fibras dinámicas que eran inervadas por el grupo 1A responden más que nada a la velocidad del estiramiento entonces aplicando el estiramiento ahí responden más en cambio las fibras estáticas responden más o menos del mismo modo mientras el músculo está estirado entonces las fibras dinámicas responden o informan sobre la amplitud y la velocidad del estiramiento y las estáticas informan sobre la amplitud y la duración del estiramiento esta formación complementaria permite interpretar muy en detalle cómo se está llevando a cabo el movimiento con qué amplitud con qué velocidad en qué momento y para complicar un poquito más las cosas tenemos esas otras motoneuronas que habíamos dicho de las anterior de la medra que son las gamas las alfas son las que innervaban el músculo esquelético las gamas iban a innervar los huesos musculares iban a innervar esas fibras contractiles que estaban en el extremo del hueso neuromuscular las gamas terminan ahí al terminar ahí lo que van a hacer es estimular la contracción de esas fibras que están en el extremo del hueso neuromuscular cuando esas fibras del extremo del hueso se contraen lo que hacen es estirar el hueso y recuerden que el hueso cuando se estira responde generando un potencial generador entonces lo que van a hacer estas motoneuronas gamas es regular la sensibilidad del hueso cuanto más activas están las motoneuronas gamas estiramos más el hueso neuromuscular y el hueso neuromuscular va a responder más ante cualquier esquina y la respuesta va a ser que ese músculo estilético esté más contralido ¿se entiende? si profe le hago una consulta entonces podemos decir que las motoneuronas las motoneuronas alfa inervan las fibras contractiles extrafusales exactamente y las gamas las intrafusales perfecto gracias esto lo podemos ejemplificar en este gráfico en este gráfico tenemos el estiramiento muscular y la respuesta del hueso neuromuscular cuando al mismo tiempo activamos una fibra gamas el mismo estiramiento muscular genera una respuesta más amplia que se compara en esta con esta y sostenida en el tiempo y si estimulamos una gama dinámica aumenta mucho más la respuesta inicial y también la respuesta ante el estímulo sostenido pero tanto en este caso como en este la respuesta del uso es mayor que cuando no se activa la respuesta en las gamas por eso decimos que lo que hacen es aumentar la sensibilidad de estos receptores ante el estímulo y acá tenemos un poquito un resumen de lo que fuimos viendo las fibras que forman el uso neuromuscular los mismos que tienen bolsa nuclear dinámica y estática y en fibras de cadena nuclear la inervación sensorial las fibras 1A inervan todos tipos de fibras y las tipo 2 solamente las que dan en función estática las de bolsa nuclear estática y las de cadena nuclear en tanto que las motoneras gamas las dinámicas de nervo las fibras en bolsa nuclear dinámica y las estáticas las fibras en cadena nuclear estática a ver el resto de memoria no tiene ningún sentido pero si por ahí es importante entender bien el rol de las motoneras gamas regulando la sensibilidad del uso neuromuscular son fundamentales para entender luego cómo incorporamos la actividad refleja en el movimiento y en la costura ¿eso se entendió más o menos? sí, profe sí, profe sí bien otra función de las motoneras gamas es activarse cuando nosotros hacemos un movimiento voluntario acá tenemos este grano donde está el músculo esquelético y este es el uso neuromuscular que está en este músculo esquelético y aquí nosotros contraseéramos ese músculo por ejemplo una contracción voluntaria el uso neuromuscular se deformaría si el dejaría de estar estirado si el uso deja de estar estirado déjalo descargar y esa dejar de descargar puede tener dos consecuencias una que deja de enviar información proprioceptiva al sistema nervioso se recuerdan que el mismo usón neuromuscular genera las vías espinocerebelosas o del cordón posterior que van a dejar cerebro y corteza para informar sobre el movimiento que es necesaria y lo otro que va a hacer es oponerse al movimiento voluntario porque cuando el uso neuromuscular se relaja deja de activarse el reflejo miotáctico y el músculo esquelético también se relaja entonces esto generaría un problema a la hora del movimiento voluntario inhibiríamos el reflejo miotáctico relajando el músculo que queremos contraer y dejaríamos de enviar información propia para realizar eso lo que sucede durante un movimiento es que cuando activamos las motonegronas alfa que contraen el músculo esquelético al mismo tiempo activamos las gamas que van a las fibras intracusales al activar las motonegronas gamas contraemos las fibras intracusales y el uso se mantiene estirado y de este modo siguen descargando durante un movimiento voluntario informando así como nervioso cómo se desarrolla ese movimiento y se mantiene activo el arco reflejo contribuyendo al movimiento en vez del interno entonces tendríamos esas dos funciones las motonegras gamas regular la funcidad del uso y coactivarse en el movimiento voluntario para contribuir al mismo y mantener el envío de información propia ¿se entendió eso también? ¿se entendió eso? Sí, profe Sí, profe Bueno entonces si ya está claro vamos entonces ahora a tratar de entender cuál es la función del uso neurofuscular está muy lindo el arco reflejo cuando percutimos con el martillo obtenemos la respuesta pero esa nos da una idea de cuál es la función normal del uso neuromuscular y del reflejo miotático en un todo para entender eso tenemos que analizar estímulo y respuesta pues decimos que el estímulo es el estiramiento del músculo esquelético que estira el uso neuromuscular por lo tanto el estímulo es el aumento de longitud del músculo esquelético la respuesta va a ser la activación de las funciones altas y la contracción del músculo esquelético o sea que la respuesta es el acortamiento del músculo aunque si el estímulo es el estiramiento del músculo es decir el aumento de longitud del músculo la respuesta es la disminución de longitud del músculo de ahí surge como lógico que lo que estamos regulando es la longitud muscular de hecho la función del reflejo miotático es un sistema de retroalimentación negativa que mantiene constante la longitud muscular cuando el músculo aumenta la longitud se activa el reflejo y la respuesta es la disminución de la longitud del músculo que de este modo se mantiene constante de este modo se lo dijimos antes que va a permitir colaborar con la postura con el movimiento voluntario y también que el escenario muscular envía información para la sensibilidad profunda y la regulación del músculo sin embargo surge un problema acá que es que la longitud muscular no es una variable que nosotros mantenemos siempre en el mismo rango nosotros pensamos por ejemplo en la temperatura corporal o la presión arterial o el valor de glucosa en sangre que más o menos ya habrán visto en la sensibilidad de crecimiento que se mantienen niveles más o menos constantes el tema con la longitud muscular es que según qué actividad estemos haciendo yo necesito que ese músculo esté con una mayor o una menor longitud por ejemplo cuando yo estoy sentado mis músculos antigravitacionales van a estar menos contraídos que cuando yo estoy de pie y debo hacer fuerza con las dedos entonces esa longitud que yo necesito que el músculo tenga va variando de momento en dos momentos y por lo tanto el reflejo miocático necesito tener la información sobre cuál es la longitud que yo necesito que ese músculo tenga en cada momento esto lo podemos ver en este gráfico el músculo tiene una perdón que estaba un poco malas letras pero se ve que se pasó de versión del pablo cuando se explotó un poquito acá tenemos la longitud real del músculo nosotros tenemos un músculo con una longitud determinada así que está en una determinada longitud esto va a ser como decimos antes captado por el uso neuromuscular el uso neuromuscular va a comparar el uso neuromuscular porque más contraído si tengo una menor longitud voy a activar más las botones gamma que van a aumentar más la sensibilidad del uso y el reflejo metálico va a estar más activo entonces si la longitud real es mayor que la longitud deseada se activa el uso neuromuscular por el reflejo metálico va a activar las botones alfa las cuales van a contraer al músculo esquelético para que la longitud real coincida con la longitud esta longitud deseada mediada por el tono de las gamas va a estar de una vez por un control central que es la estructura del tronco encefales con la corteza que veamos que por vías descendentes llegaban a la medulla ¿se entendió esto? Sí, profe una consulta perdón si es muy simple la pregunta ¿por músculo tenemos solo un uso muscular? No, podemos tener varios de hecho hay varios usos musculares por cada músculo que le dicen Ok, gracias Entonces acá vemos cómo ustedes acá tenemos el nivel medular de funcionalidad motones gamma y motones alfa y fíjense cómo estas estructuras del tronco encefálico que veíamos antes núcleo rojo formación reticular núcleos vestibulares por vías descendentes actúan sobre estas motonas gamma y también las alfas regulando la sensibilidad del reflejo y ese modo liberado de contracción que tienen o no estas fibras musculares esqueléticas que determinan a su vez el tono muscular los detalles de esta regulación lo van a ver mejor en trabajo de tiempo libre en segundos ahí lo desarrollamos con más detalles físicos pero hasta ahora tengan en cuenta que estos son toda una interrelación entre un nivel y otro de funcionalidad ¿se entendió el reflejo metálico entonces? sí los otros reflejos son más útiles quédense tranquilos los otros dos reflejos espinales que ustedes aborren en crecimiento son el reflejo metálico inverso o de inhibición autogenerativa que se llama también y el reflejo flexo vamos a ver con el metálico inverso el metálico inverso es un reflejo en el cual va a estar involucrados nuevamente estructuras musculoterminosas ya que el órgano terminoso del bolsi que el receptor de este reflejo se encuentra entre las fibras musculares y el tendón de insensión del mismo es también un receptor mecánico y también el estímulo de coadés el estiramiento cuando se estira el receptor se activa también este reflejo metálico inverso pero fíjense la diferencia con el uso neuromuscular decimos que el uso neuromuscular está en paralelo con las fibras musculares en cambio el retorno de ese bolsi que está en serio que dice que está en serio que están las fibras musculares después viene el órgano tendinoso y después viene el tendón que no está al lado de las fibras musculares sino que viene después de las fibras musculares y eso va a llegar a que la variable que regule sea distinta que la del reflejo monotáctico analicemos analicemos también el arco reflejo de este reflejo el receptor es el orden de el uso de golsi en el extremo del músculo entre el músculo y el central las fibras aferentes son fibras 1b un poquito más finas que las fibras 1a pero de todos modos gruesas de alta descarga de conducción con la prolongación periférica del cuerpo neuronal que está en el cambio de la raíz dorsal en el caso de los miembros la prolongación central ingresa para el estar posterior de la membra pero es que hace la sinapsis no directamente en la neurona motora sino en una interneurona y es una interneurona inhibitoria entonces cuando se activa el receptor se activa la fibra aferente se activa la interneurona y esta interneurona inhibe a la neurona motora que va a generar la contracción del mismo músculo del cual se designa la fibra entonces yo activo el órgano tendinoso del cuádrice la respuesta es la relajación del cuádrice nuevamente el origen es de un tendón por eso es un reflejo profundo es de un reflejo segmentario con un solo nivel de la venda en el que tenemos una dos sinapsis entre la neurona aferente y la aferente por eso hablamos de un reflejo bisináptico y también tiene una propiedad que también tiene un reflejo biotántico que es lo que se llama innervación recíproca es decir esta misma fibra que inhibe al cuádrice va a enviar un estímulo excitador a las fibras que generan el movimiento opuesto en este caso semi-tendinoso semi-membranoso y bíceps plural que van a generar la flexión del músculo o sea la flexión de la pierna al mismo tiempo que inhibimos al cuádrice que extiende la pierna activamos los músculos flexores de las piernas para asegurarnos tener una respuesta completa a esta presión que se llama inhibición recíproca ¿se entendió? sí profe se entendió bueno entonces igual que hicimos con el reflejo hipnotático una vez que analizamos el arco de reflejo y sus componentes vamos a tratar de ver por arsonar cuál es la función de la vibración nosotros dijimos que el órgano atenuoso del receptor está entre el músculo esquelético y el pendor y que el estímulo es el estiramiento del órgano atenuoso ahora ¿qué es lo que va a estirar el órgano atenuoso? puede ser una de dos cosas la contracción del músculo el músculo al contraerse tracciona el órgano atenuoso hacia el medio o bien el estiramiento del músculo si yo estiro el músculo de sus extremos estoy estirando el tendón hacia afuera y también tracciono al órgano atenuoso es que tanto el aumento de la longitud como la disminución de la longitud del músculo están activando este reflejo surge de ello que la variable regulada no es la longitud muscular por eso es que está más llamado metálico inverso porque no es la inverta de reflejo metálico sino que regula otra variable que es la tensión muscular tanto una contracción excesiva del músculo como un estiramiento excesivo del músculo le pone un riesgo de un desgarro de una desinteracción tendinosa y por eso la respuesta es ante una tensión excesiva del músculo a través de este reflejo relajar el músculo esquelético para disminuir esa tensión o sea que la variable que estamos regulando es la tensión muscular ¿se entiende? sí profe esto lo podemos ver en este gráfico el músculo cuando se contrae va a cambiar su longitud se va a cortar y va a generar fuerza o tensión longitud en azul tensión en dos fíjate a qué responde cada fibra la fibra 1A que nos va en el uso neuromuscular que formate el reflejo metálico responden casi en paralelo con el cambio de longitud en cambio la fibra 1B y de verdad en el uso del bolso cuando decimos el reflejo metálico inverso responden a los cambios en tensión que es calcada de la misma tensión por eso decimos que uno responde y regula la longitud y el otro responde y regula la tensión aunque ambos sean receptores de estiramiento ¿sí? profe ¿no se puede decir que regula la contracción? regula la contracción porque tanto uno como el otro terminan estimulando o inhibiendo la contracción muscular pero no es el objetivo del reflejo el objetivo reflejo es a través de la contracción muscular regular la longitud o regular la tensión ¿sí? vale gracias bien entonces si integra los dos reflejos fíjense el músculo el músculo esquelético o la unidad motora que en el sector común va a generar la contracción del músculo el músculo cuando se contrae como vimos antes genera dos efectos desarrolla fuerza y cambia su longitud el desarrollo de esfuerzo de tensión es el estado con el reto tendencia de bolsillo que por un reflejo de retroalimentación va a inhibir a las botones ágicas llegando a la relajación del músculo y por tanto la disminución de la tensión del músculo también va a generar un cambio de longitud el cambio de longitud es el estado con el uso neurovelocular que compare esa longitud real con la longitud deseada que está determinada por las botones ágicas y si la longitud real excede a la deseada que activa el reflejo miotáctico que lleva la contracción muscular regulando en este caso la longitud del músculo ¿ok? de este modo podemos ver como estos dos reflejos funcionan en paralelo regulando aspectos distintos de la función del músculo que es como un industrial compañera a través de una mayor o menor contracción ¿quedaron claros estos dos reflejos? sí sí vamos al último reflejo ustedes trabajaron en el crecimiento el último reflejo espinal que trabajaron que es el reflejo flexor o derretilado en este caso el reflejo el receptor no son receptores pueden ser receptores profundos también pero no son receptores mecánicos sino receptores de dolor no es receptores mejor estímulos para generar este reflejo es un estímulo doloroso recuerden que estos receptores estaban con la terminación de una fibra aferente de baja velocidad de conducción ambielínica tipo C y es un reflejo que involucra mucha sinastia es un reflejo polisináptico y ahora vamos a ver cuál es el arco de reflejo el estímulo lo dijimos es un estímulo doloroso por ejemplo un clavo que está lesionando los tejidos del tiempo esta información es llevada por una neurona sensitiva estos noticiatores en la terminación neuronal que está en el cambio de raíz dorsal la información ingresa por el acta posterior hace sinapsis en varias interneuronas y la respuesta involucra muchas neuronas motoras por lo tanto tenemos mucha sinapsis interpuesta es un reflejo polisináptico que involucra varios segmentos medulares por eso es un reflejo poli o multisegmentario al contar de otros dos que se regulan en un mismo segmento y tiene ese coco en la respuesta va a involucrar ambos miembros inferiores el estímulo con el miembros inferior izquierdo pero la respuesta va a involucrar también al miembro contralateral el derecho y hay una serie de características que tiene este reflejo uno de ellos es lo que mencionamos recién que es la inervación cruzado es decir cuando el clavo estimula la planta del pie de un lado la respuesta va a ser la flexión de la pierna alejándonos del clavo eso puede generar un trastorno postural porque puede pasar una caída para evitar la caída la inervación cruzada se da información al otro lado de la tenda y genera la contracción de los expensores de la pierna del lado opuesto yo flexiono la pierna derecha se extiende la pierna izquierda y de este modo se puede mantener la postura entonces como inervación cruzada no confundir con la inhibición recíproca que vimos antes en el reflejo miotáctico fundado otra caída que es la irradiación nervación significa que aunque el estímulo actúa en una parte del miembro inferior la respuesta se irradia a otras partes del mismo por ejemplo un estímulo muy poco intenso puede ser solamente un movimiento de izquierda si el estímulo es más intenso involucra al pie y a la pierna y si es más intenso todavía también puede invocar al muslo se va irradiando a otros segmentos medulares para aumentar la respuesta otra caída que tiene este reflejo se llama la postdescarga esto quiere decir que aunque el estímulo actúe en un periodo de tiempo el reflejo se mantiene por un periodo mayor ese periodo que sigue actuando luego de que dejo de actuar el estímulo se llama postdescarga y se debe a que hay circuitos que se llaman reverberantes es decir que una fibra estimula la interna neurona la interna neurona vuelve a estimular la misma fibra y la información queda dando vuelta como un círculo durante un pequeño periodo de tiempo otra caída que se llama la prepotencia del reflejo es decir a veces sucede que hay dos estímulos actuando al mismo tiempo sobre reflejos distintos cuando hay efectos opuestos supongan que yo cuando quiero flexionar la pierna con el reflejo flexor al mismo tiempo hay un estímulo de estiramiento que estaría actuando sobre reflejos metálicos en el sentido opuesto en estos casos hay un reflejo que es prominencia sobre los demás pues habla del precotesto si tengo dos estímulos a todo el mismo tiempo vamos a responder al estímulo doloroso y no a los otros estímulos y finalmente otra idea es el signo local esto quiere decir que en el mismo arco reflejo se está diseñado para responder con el movimiento adecuado para alejarnos del estímulo según donde este actúa es decir si el estímulo actúa en la planta del pie voy a tener una respuesta motora de un tipo y si ese estímulo actúa en el dorso del pie voy a tener una serie de movimientos también reflejos pero de sedentos se llama el signo local así es que la respuesta motora está orientada hacia el lugar donde actúa el estímulo que genera el crecimiento ¿se entiende? profe ¿puede explicar lo último? lo de respuesta local sí signo local por ahí Camila el mejor ejemplo que a veces uno encuentra es un reflejo que se da en animales y no en el humano que es el reflejo de arrastrado ¿ok? algunos animales pierden un reflejo de arrastrado donde por ejemplo el estímulo que genera un estímulo como Picasso no ríde una parte del cuerpo genera el movimiento de las patas del animal para arrastrarlo el signo arrastrado que según donde esté el estímulo el animal se va a arrastrar en el lugar donde está tomando el estímulo y no en el hombre esto se llama el signo local es decir según donde actúa el estímulo se genera un patrón de movimiento para orientar la respuesta hacia ese estímulo ¿se entienden? sí gracias profe si al animal le pica la espalda si el modo de la pata trasera orienta la espalda si le pica la panza la moda salada con ese ejemplo se entiende un poquito más fácil que el patrón del arco reflejo ya está orientado para responder o llevar el movimiento según un artículo acá tenemos lo que decíamos antes de la extensión o inervación cruzada si un estímulo genera la flexión del miembro inferior izquierdo hay fibras que van a cruzar hacia el lado opuesto de la amedula para que se extienda el miembro interior del lado opuesto y evitar que se pierda la postura y nos podamos caer en este modo es una característica del reflejo flexivo con esto un poquito hicimos como un repaso de los tres reflejos que es final que trabajan en primer año como lo decía anteriormente si ustedes lo hacemos el arco reflejo esto lo pueden aplicar para cualquier resistencia los reflejos arcaicos reflejos fotomotor etc o sea ustedes pueden haber estudiado en primer año aplican en el mismo tipo de acción y vimos una idea general de cómo se incorporan estos movimientos reflejos al movimiento general que luego la repitura van a profundizar en segundo dos diapositivas más solamente para entender para qué sirven los reflejos seguimos la función fisiológica nos aleja el estímulo doloroso el reflejo flexor mantiene el tono postural el reflejo metático evita un desgarro o una lesión muscular el dietático inverso pero también tiene un valor como médico cuando revisamos al paciente yo cuando evalúo el reflejo rotuliano y golpeo con el martillo el tendón rotuliano y veo la respuesta que es la extensión de la pierna estoy evaluando todo el arco reflejo entonces si este reflejo no lo puedo obtener no está funcionando quiere decir que alguna de las estructuras del arco reflejo el nervio diferente que es el femoral y el diferente que es el mismo nervio o el centro integrador de la media lumbar tenga un problema en alguno de esos niveles estoy localizando donde está funcionando mal el sistema nervioso evaluando un reflejo y también como esta actividad refleja regulada por los niveles más rostrales del sistema nervioso indirectamente al evaluar los reflejos espinales estoy evaluando la función de esos niveles de control en cada de estos niveles superiores tienen un efecto inhibidor de la actividad de la actividad muscular entonces cuando se lesionan suelen encontrar reflejos que están exagerados o hiperactivos en el futuro cuando revisen pacientes entender el funcionamiento normal de un merco reflejo y como se regulan los reflejos y el que permitirá interpretar algunas enfermedades o signos que ustedes encuentran en el papel y con esto terminamos un poquito la charla de hoy no sé si hay alguna duda o alguna pregunta por ahora no profe muchísimas gracias muchísimas gracias profe gracias gracias profe gracias gracias muchas gracias profe Gracias. 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 Y yo aplico la técnica para el reflejo rotuliano. ¿Ese desgarro puede traer aparejado alguna consecuencia en este reflejo? Sí. Voy a pasar a dos cuestiones. Una es que vos, el mismo dolor, generalmente, tiene como una indivisión del reflejo. A veces sucede. Hay algunas técnicas, digamos, como para poder reactivarlo de todos modos. O bien, si es un desgarro muy importante, que vos, el efector, que es el músculo esquelético, no te pueda responder a la orden nerviosa de la contracción y se genera que salga el reflejo con consecuencia. Es un desgarro muy importante para eso. Pero lo que sí pasa muchas veces es que el dolor inmide un poquito la respuesta refleja por esa prepotencia que hablamos antes de la respuesta. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.